¡Hola! ¡Está todo listo pa' que peque, peque! Llámela Sofía Que hay cheque, hay cheque También Atalía Que hay cheque, hay cheque Y Estefanía Que hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque, peque! Ya las mujeres de esta era no quieren rosa Ellas lo que quieren es una cuenta jugosa Dinero, carrito, casita, lujosa Y con billeteras que se pone cariñosa ¡Pracada! 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 Ella está coronada como si viniera a clap ¡Pracada! 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 Ella quiere de a cien Mami, ¿dónde anda? En una fieseque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Mami, ¿dónde anda? En una fieseque Venga hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Llámela Pamela Que hay cheque, hay cheque También a Karina Que hay cheque, hay cheque Que venga Yadina Que hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque, peque Entonces ya Camila le pega Y el zoom boom Ya no quiere Gucci Quiere Gucci y Blum Todas sus fotos en hilos le hacen zoom Ya no quiere Prada Quiere Gucci y Blum Gucci y Blum Gucci y Blum Ya no quiere Gucci Quiere Gucci y Blum Gucci y Blum Ya no quiere Prada Quiere Gucci y Blum Pracata, pracata, prá Ella está el pueblo Como si viniera intense Pracata, pracata, yeah No quiere de cincuenta Ella quiere de a cien Mami, ¿dónde andai? En una fieseque Venga, te el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Mami, ¿dónde andai? En una fieseque Venga, te el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque, peque Yo, este es Oveja Negra el Tigueño Junto a Raylos Este es Clomático, este es Clomático Dímelo, Gaby Magic Manicomio Records Dímelo, Kenia La trigueña Vea, mi niña, yo le dije que usted va a salir coronete aquí Coronete Ay, mi ovejita, por eso yo me quedo aquí Tranquilita con mi sugar Es el trigueño, baby Es el trigueño, baby